Aquí estamos con un nuevo video para el canal, aquí estamos con un nuevo video para el canal, aquí estamos con un nuevo video y vamos a hablar, pero si no vamos a jugar, hablar de los abuelos, ya saben que son los abuelos, si los abuelos son los papás, si es tu papás, o sea que, este papá tiene un hijo y después ese hijo tiene otro hijo y después ese hijo tiene otro hijo y después así, si un abuelo tiene, si el abuelo tiene varios hijos, significa que tendría como 50 o 100 sobrinos, así que, se le costaría un poco recordar eso, y ya y los abuelos, ya, si por ejemplo, si las abuelas siempre, cuando se enferman, toma pastillas y pasa al doctor, también, también, si le tienen que operar, etc, 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 pero si tú, tú, te enfermas en la casa, si de tu abuela, pues, puede que pase algo así, abuela, si me siento un poco enfermo, ay, ay, yo tengo remedio que hacer un super bueno para eso, si no, abuela, si toma unas pastillas y, y se me pasa, si, si que pase, ni que nada, si, pero abuela, ya, si, 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 que yo, si, que yo te hago el remedio, un poco de esto, exprimirlo, un poco de cebolla, ahora, un poco de naranja, ahora, un poco de limón, ahora, estoy seguro de que se va a sentir mejor mañana con eso, si los abuelos, ah, si las, las abuelas y sus remedios caseros, es, es algo, si normal, no creen, ah, si con la edad, si los abuelos iban cambiando, si les arrugan la piel, usan dientes falsos, escuchan poco, y, así que, y también, si los abuelos, eh, viven en épocas diferentes, eh, en su tiempo si no había computador, celular, 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 tal, el computador, y con suerte había radio, eh, había radio, y para, y un poco yo, acostumbrarse, al, a la tecnología, es, puede ser algo complicado, pero, si para eso estamos los nietos, si para ayudar, a, a nuestros abuelos, ay, hijo, si me salió, en esta, algo en esta cosa, si del demonio, si que te sale, dice, cierre el cajón, si para continuar, ya, pa, abuelo, si, 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 solamente cierra, si, si, si el cajón y listo, ah, ok, si no funcionó, ah, eso me ha pasado, unas, trescientos y cuatro mil ochenta y siete veces, bueno, si, si los, si los abuelos siempre dicen, si, digo, si siempre dicen, si, que, y que, y que somos, si lo vayas, si lo más bello del mundo, lo más hermoso, eh, aunque si parezcamos sogros, ah, 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 tanto a veces, ah, ah, que se lo creemos, y después, se, después hablamos con la chica, oye, y por qué, mira, si quieres salir con alguien guapo, eh, je, je, y la chica dice, ah, je, je, estás horrible, y cuando di, el, y, y el, y el feoete dice, mi abuela me mintió, ah, dice, que dice, y después, si, eh, eh, un consejo así para, si, para las abuelas, cuando, si tienen a un, a un hijo, horriblemente feo, si no le mientan, díganle, lo, lo horrendo que es, desde chiquito, así, le ahorran vergüenza, si, si en el futuro, ajá, así lo, así lo haré yo, si, cuando tengo un hijo, hijo, si papi, eres, eres, eres horrendo, así como una, así como una verruga asquerosa, así como una espinilla, y nunca nadie, si te va a amar, ok, si me das un abrazo, si no, por feo, además, si los abuelos, son, si casi a veces, a veces, ciego, hasta, 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 que hasta se equivocan, esta, esta cosa, si que no funciona, Marta, Blanca, dilateré no funciona, Blanca, pregunta, si, 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 ¿cuáles son, si tus abuelos? Si yo tengo, a mi, a mi abuela Blanca, si mi abuelo Alejandro, y mi, y mi abuela Elba, bueno chicos, espero que les haya gustado este video, Dele like si les gustó el video Y suscríbete a mi canal Si aún no lo conocen Bueno, nos veremos en un próximo video ¡Chao, chao!